This is the Willie Manon Common Podcast. ¿Por qué, Freyly? Todo bien, mi hermano. Gracias por la invitación. Estamos aquí. Teníamos todo pendiente. Sí, vamos a seguir. Casi un año tenemos pendiente. No, más de un año. Sí, ¿verdad? Sí, más de un año. Fue septiembre del año pasado. Sí, verdad que sí. Pero estamos aquí. Estamos aquí, que es lo bueno. Y vamos a meter manos. Estamos aquí para hablar y pasarla bien contigo. Claro, esa es la actitud. ¿Qué ha cambiado el año pasado a este año? Mucho, bro. No te puedo mentir. Musicalmente, la cosa va mejorando. No sé si es que el esfuerzo que uno está dando. Puedo decir que estoy dando más esfuerzo que el año pasado. Y aplicándolo más. Pero, bro, se ha tocado mucho. Este año se ha tocado. Hemos soltado temas. Que featuring. Que eventos para acá. Y muchas buenas conexiones. Y un par de contratos. Un par de bailes que vienen. Ah, la vaina va mejorando. La vaina va mejorando. Realmente, de eso se trata el trabajo. Claro. Que la cosa vaya mejorando poco a poco. Claro. Yo siempre siento que cada año que pasa en mi carrera, la cosa se va poniendo mejor. Sea el sonido. Sea que hay más party. O tú sabes, en general. Sí, sí, sí. Según yo estaba viendo, tú eres de Perth & Boy. Pero Perth & Boy viene siendo como un extracto de Santo Domingo. Sí. O del Cibao. En New Jersey. Yeah, bro. Mi ciudad, Perth & Boy. Literalmente. Bro, hasta el alcalde de allá es dominicano. Para que tenga una idea. Sí. Eso es como si fuera... Lo mismo que en Nueva York, pero en... Sí. Más pequeño. Más pequeño. Allá todo el mundo se conoce. Todo el mundo es primo. Exactamente. Ah, ¿por qué tu familia del Cibao? Yo tengo familia en el Cibao, sí. Mi papá es de Cotui, de Fantino. Y mi mamá de Sabana. So. Y hay algunos que tú sabes. Sí, sí. Hay familia en La Vega. Sí, sí. Mi familia. Yo tengo como dos o tres familiares ya que tienen negocios y vayas. Sí. Que son de La Vega. Y eso está lleno de dominicanos. Real, bro. Y nada, mi ciudad de... Allá hay pilas de veganos, bro. Pilas de... Y gente de Santiago. Pero igual también hay gente de la capital. Como tú dices, es una república dominicana pequeña. Pequeñita, sí. Consolidated. Exacto. Entonces, ¿tú naciste allá? Yo nací en New Brunswick. Es donde yo nací. Freyly nació en New Brunswick, New Jersey, que es un pueblecito más para abajo. Ok. Pero toda mi vida yo lo que sé es Pertan, boy. Me mudé un par de años y me fui para atrás porque me hacía falta. Lo que pasa es que tú te sientes como en un pedazo de tu país, realmente. Sí, bro. Es que allá... Yo le digo a los parámetros, bro. Cuando yo estoy ahí en Pertan, boy, en mi casa, yo no siento que me hace falta nada. Hay balbero duro. Como buenísimo. Si quiero bailar. Hay grúa. Hay de todo ahí. Sí. Mi casa. Sí. Me siento cómodo. Yo vi que tú tocaste en el carnaval o en... En el festival del Pertan, boy, bro. Sí, que tenía como tres años sin hacerlo. Por la de la pandemia y todo eso. Este fue el primer año que they came back y rompimos, gracias a Dios. Rompimos. ¿Y de cuántas... Yo vi unos clips que subió Friqueado, Saludo a Friqueado. Sí, sí, Friqueado mío. Yo vi unos clips que él subió y la banda se oye heavy. Se oye bien. Hoy la voy a escuchar mejor todavía. Sí, hoy sí. Hoy... Sí. Para el que no sabe, tú se está grabando un día de un show que es que lo va a tener después de esta grabación. Pero, ¿cuántos músicos son fijos? Fijo, fijo. Yo... Somos diez, bro. Son las bandas grandes, sí. Hay unos cuantos que tú sabes, por compromiso y cosas, hay parties que ellos no hacen conmigo, pero la mayoría que siempre están ahí son como diez. Entre los diez se va, tú me entiendes, pero siempre es lo mismo tiempo. El iconocle. Sí. Y cómo hacen para... Tú mencionabas al principio de que el sonido ha mejorado. Sí. ¿Cómo tú entiendes que el sonido se mejora? Para mí es que todo el mundo tenga el mismo empeño que tú y el mismo deseo de sonar bien. Entonces, los tigres que tocan conmigo son mis panas, ¿tú me entiendes? Son tigres, yo hablo con ellos todos los días. Y yo lo que hago es que nosotros nos motivamos a uno mismo. Yo grabo un party, tocamos un party, y hay gente que no se lo manda a los músicos. Yo se lo mando, mira. Y eso está duro, espera, te hay que arreglar aquí. Mira, vamos a hacer esto así. Sí. Y con esa misma vibra y química, y también que ellos quieren ver el proyecto de Chapalante, se está aplicando. Uno pone más atención a detalles, más ensayos, más bandas, tú sabes. Y mientras más party tú tocas, mejor tú suenas. No, es que la práctica es el maestro, digo yo. Sí, sí, cien por ciento. Pero también el grupo, yo, para mí, para mí, que escoge cuando estás tocando. Cualquier grupo, tú puedes tocar cinco parties también, pero si yo te toco 25 parties, al party número 30, ya los tigres están afilados como un machete, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Eso uno se agarra de eso. Sí. El mambo, que fue por donde tú te fuiste. Sí. Primero, ¿por dónde viene tu influencia del mambo? ¿A quién te escuchaba que te llamó la atención? Yo, mira, que yo empecé tocando mucho, era bachata y típico. Oh, sí. Como músico, ¿tú me entiendes? Sí. Pero siempre tenía la inquietud, como querías tocar merengue, merengue, mambo. Y entonces, yo vengo de unos tiempos que estaba pegado a Oro Sólido, estaba pegado a Mala Fe, todos los merengueros de Nueva York y también en RD, claro. Toño estaba en su, en un momento. Y esa vaina, bro, yo me llené con eso. Yo dije, siempre me veía como alante, bailando y haciendo la vaina. Cogimos el mando y empezamos a hacer merengue. Yo vi que yo estaba escuchando un álbum que tú tienes y tiene un popurrí en las plataformas digitales. Popurrí de mis influencias. Sí, está muy duro. Thank you, bro, gracias. Sí, porque es que me acordé de cuando yo estaba un carajito. Y son canciones de los noventas. Sí. Y yo, mierda, pero yo tenía pila que no escuchaba esa canción. Ese fue el propósito de hacer ese popurrí. Fue eso mismo. Uno, vamos a recordarnos de los tiempos de nosotros cuando fiebrábamos. Sí. Que eso también impone que cuando tú vas a tocar un tema de eso, tú estás más contento y más tú me digas. Claro, porque te acuerdas de tu niñez. Sí, loco. Es bien, es muy nostálgico para mí. Evi, yo me lo gozo. Yo me lo gozo de esos popurrí también. Ok. Ahora mismo, el mambo no está, vamos a decir, en su mejor momento, porque realmente el urbano ha acaparado y los mexicanos también han acaparado la industria musical. ¿Qué tú entiendes que tú traes para ayudar a que el mambo vuelva a hacer lo que era en un momento? Bueno, bro. Yo siento que yo pongo mucha esencia de lo que yo soy en la música que yo hago. Que tiene un muchacho dominicano, nació y criaba en New Jersey, pero dominicano, tú me entiendes. O sea, que yo llevo la sangre del merengue y también llevo, you know, lo de aquí. Lo americano. Sí, exacto, que yo entiendo que también mi forma de trabajar o la visión que yo tengo con este proyecto es un más allá, tú me entiendes. Yo quiero, yo quiero el globo, global. Yo no quiero, tú me entiendes, mantenerme en el mismo, en el mismo símbolo de la Habana, sí. Yo quiero, you know, por ejemplo, yo hice un merengue completamente en inglés. Sí, de arriba abajo completamente en inglés, para ir capturando diferentes públicos, tú me entiendes. Yo vivo aquí, yo sé que a los americanos les gusta eso y les gusta bailar y menearse. Sí. Y it worked out, bro. Yo creo que donde yo me estoy enfocando también es en eso, en hacer música diferente, que no solo conecte con nosotros, con los dominicanos, sino con este alrededor. Y americanos también. Claro, ¿no? Que son locos con el merengue, si tú ves los tiktoks de los tigres bailando, siempre es merengue que bailan. Bueno que mencioné el tiktok. ¿Tiene tu challenge el tiktok? Sí, yo he hecho un par de cosas en tiktok, bro. Yo tuve un video que lo subí así, yo normal un día. Porque así es que las cosas se pegan, sí, orgánico. Y de repente yo veo que me están llenando. El tiktok, yo nunca usaba eso. Rest in Peace Mentado, el que me ayudaba a pila, un manejador. Me decía, luego tú tienes que ponerte para el tiktok, que ahí hay que estar a la vuelta, hay que estar a la vuelta. Yo voy a seguir inventando, yo tengo demasiado bailo pendiente. Y mira, loco, que empecé a poner mi videíto en tiktok y agarré un público, y estoy todavía agarrando, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Sí, hice mi tiktok challenge y mi par de vainas y mi par de videos ahí que gracias a Dios se han dado bien. Es increíble cómo la música se ha movido, como tanto lo digital. Antes era más, yo entregué un CD, entregué un cassette, una vaina, ahora todo es por tiktok, todo es por Spotify, ya nadie habla de otra cosa. O YouTube, nadie habla de otra cosa que no sea eso. Sí, literal, bro. Lo digital ahora mismo que está controlando todo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a alguien que yo quiero un CD? Sí. Ya los carros ni ponen CD, ellos no cogen CD. No. Entonces, tú me entiendes, ya todo el mundo es digital. Por más joven o viejo que sea, es digital. Ponme YouTube ahí. Aunque de hecho, vi que Taylor Swift está vendiendo uno cassette. Ya tú sabes, el que no tiene nada que hacer. ¿Dónde tú vas a poner un cassette? No, ahorita se venden los cassettes. No, porque los long planes se venden. Sí. Y ahí los... Yeah. Eso es wild. Eso lo puede hacer ella, que es quien es, ¿tú me entiendes? Sí. Pero yo no voy a poner a vender cassettes de mambo ahora. Va a seguir. Me voy a quedar seco ahí. Es que tú estás empezando, tú no te puedes... Sí, no, no, ya eso es cuando tú tienes un público que te va a apoyar en todo lo que tú haces, ¿tú me entiendes? Sí. Según lo que tú me estás diciendo, tu idea es como que tú quieres hacer lo que hizo Romeo con Aventura, que la bachata no era tan mundial en ese momento. ¿Tú querías... ¿Te gustaría hacer lo mismo con el merengue? Sí, bro. Traer nuevos colores, nuevas melodías. Tú sabes, cuando Aventura, para mí, en su mejor momento, bro, yo tenía mucha influencia de aquí. Por ejemplo, Michael Bajita, él nada más escucha rock y vaina así. A Red Hot Chili Peppers. Entonces, lo que él hace es influencia de eso. Igual que cuando estaba Toby, que la influencia de él era lo R&B. Toby Love. Sí, mi hermano Toby. Que son, bro, son diferentes colores que todavía hasta hoy en día son influencia a lo que producen y cantan bachata. Sí. Yo lo que quiero hacer con el merengue es más o menos lo mismo. Inspirar también a la juventud que siga porque no vamos a quedar extinct, extinct, ¿tú me entiendes, bro? ¿Quién más, además de ti, tú ves que está trabajando por el mambo, que está haciendo su trabajo en ese sentido? Ellos hay muchos, bro. A mí, porque yo, tú me entiendes, como estoy en el medio, ellos hay muchos artistas. Por ejemplo, de mi época o del género. Que, bro, que si ellos se ponen a trabajar con más esfuerzo, yo creo que estuvieran rompiendo también. Pero mira, hay uno que se llama el caica, que ese tigre para mí es el final, loco. Es allá donde yo vivo, en New Jersey, mira, está relambillo. La que yo veo que está trabajando real es Luchi. Luchi está dándole duro. Luchi está dándole como es. Yo digo que sí, ella es mi alma gemela, ¿tú me entiendes? Porque hacemos lo mismo, tenemos como el mismo flow y la vaina. Y ella es intensa como yo. ¿Tú sabes qué pasó con ella? Yo grabé un podcast con ella hace mucho que lo pueden buscar. Sí. Y ella mencionaba, ahora recordándome, como que ella se había quitado un poquito del merengue. Sí. Y que ella, lo que le hacía falta era hacer merengue. Sí. Y ahora la veo pueta, pueta, pueta. Luchi, y ella es dura, bro. Tiene canciones duras, que yo tuve el privilegio de escuchar a un par de cosas que... Que vienen por ahí. Sí, que están, ¿tú me entiendes? Y ella es dura. Ella está trabajando duro. Y hay par de merengueros más, bro. Mira, en RD también, porque hay como un... ¿Tú me entiendes? Pero en RD está Dayan. Dayan está duro. Que para mí es un artista, que él es duro, porque tiene un talento increíble. Alaja también se puede decir que es de lo mismo. Pero él, tú me entiendes, ya él tuvo su pegada y su vaina. Pero hay muchas artistas de merengue que yo sé que pueden romperla. Pueden romperla. No, y yo me estoy dando cuenta como que aquí en Estados Unidos hay más gente haciendo merengue que lo que están haciendo en República Dominicana. Sí, pero mira... O sea, merengue de mambo. Sí. Porque, por ejemplo, podemos mencionar que Manicru está haciendo merengue, pero un merengue un poquito más suave. Sí, un poquito más suave, un poquito diferente, definitivamente. Aquí hay muchos muchachos que están puestos para el merengue. Mira, yo te puedo mencionar unos cuantos. Unos cuantos más, mira, de que yo conozco. Mira, hay uno que se llama Just Lenny. El Poli, Relambio, que te lo mencioné. El Kaika. Hay uno que se llama Jonathan, el Latino, también. Que son muchachos que están bregando. ¿Y todos esos son de Nueva York? Todos y todas las mayores son de Nueva York, Lino, Jersey. Bueno, hay uno que vive en Boston, que es un loco. Mi hermano, que te quiero, pero... Giovanni Dion, que es un dotado. Pero un duro. También, un duro también. Y hay unos cuantos más, bro, que tal vez se me escapan. Sí, sí. Él sabe que... No, no, pero está bien. Pero independientemente de eso, eso está bueno. Porque eso hace que se diversifique la música, que no sea nada más lo mismo. Sí, bro. Y que siendo... Hay, por ejemplo, más personas como yo. Y digo como yo porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Estoy fajado. Y se crea un movimiento fácil, tú me entiendes. Pero es un proceso, tú sabes cómo... Yo creo que con el movimiento, lo primero que tienen que haber es unión entre ustedes. Sí. Sí, el real es la unión. Lo que pasa es que hay muchas personas que no lo ven así. Sí. Ellos siempre quieren estar arriba en vez de jugar su posición. Un juego, un equipo de balonceto, todo el mundo juega su posición. Es así. Y yo no tengo que ser mejor, tú me entiendes. Yo lo que tengo es que estar ahí, tú me entiendes. Y ese... Tienen su conflict of interest, como yo digo. Sí. No, pero es que no todo el mundo puede ser Batman. Hay que ser Robin de vez en cuando. Exacto. Robin mete mano también. Claro. Tú me entiendes. Robin es el tipo también. Así. Sí. Déjame de Robin es más. ¿Tú me entiendes? Yo primero... Y normal, y no cojo estos trotes tampoco. Ay, yo creo que fue Kiko el Crazy que dijo, yo no quiero ser número uno. A mí déjame ser cuatro, cinco. Sí. Que yo no tengo la presión de querer que estés allá arriba. Uno lo que quiere es conectar con el público, bro, y tocar su party, y brindarle esa energía a todo el mundo. Yo no tengo que ser número uno. Puedo cobrar como el número uno, pero póngame cuatro, está bien. Estamos igual. No pasa nada. Mientras esté llevando el pan a la mesa de la casa, está todo bien. Sí, sí. Después de ahí, olvídate. Yeah, bro. Hablamos del featuring con Luchi. ¿Cómo se dio eso? ¿Quién escribió? ¿Si cogieron una letra que le ofreciera otra gente? ¿Cómo fue el asunto? Luchi y yo tenemos eso pendiente de yo no puedo decirte de hasta lo de cuándo. Y siempre tenía ese swing porque como veo que ella también pone el mismo empeño y ella mete mano. Sí. Yo, y me gusta la bodega, yo quise hacer un tema con ella. Y recuerdo a nosotros, Luchi, tengo que hacer un tema contigo. Sí, sí, sí. Siempre uno, sí, vamos a darle, pero nunca. Y cuando hicimos el evento Tropicalísimo el año pasado. Entre esos reconectamos otra vez. Fui, y frikiado también me dice, tú debes hacer un tema con Luchi. Y yo, sí, 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 está bien, voy para eso. Y mira, yo le mandé otro tema a ella, que no fue el que hicimos ahora. Yo le mando un tema y quedamos en que sí, pero no, que yo entiendo, a mí me mandan temas y si yo no conecto, si no me gusta, yo prefiero. Y un día estoy escuchando el tema de aventura, la guerra. Y yo, en mi mundo, escuchando, y yo, pero yo puedo, yo puedo como que hacer de tema. ¿Y con quién? ¿Con quién? Porque yo conozco también a Yuri, la voz original. Sí. Que quería hacerlo con ella por el propósito de que es Yuri. Y yo, pero ¿quién? Porque me gustaría hacerlo con Yuri, pero quiero hacer algo diferente, pero con el mismo tema. Y yo, Luchi. Le mandé el tema a Luchi. Luchi, ella me llamó. Así que yo sé que le gustó. Porque tú le mandas un tema a la persona. Y yo, ok, está heavy, yo le escucho. Yo le mandé el tema, ella me llamó. Y yo, mira, y yo tengo una buena espina con ese tema. Y tengo 10 escuchando también, yo le dije, pues ese es el tema. Y mira, bro, que gracias a Dios, todo fluyó heavy. Ella, como te digo, ella mete mano. Ella mete mano, fue, hizo su verso, su vaina. Grabamos el video con mi hermano David García. Y le tiramos para adelante. El tema es el cover de la guerra, de aventura. Sí. Featuring Luchi. Que es un tema que tal vez no fue super mundial. Porque fue antes del verdadero boom de la aventura. Claro, claro. Pero un tremendo tema. Sí, el tema gusta. Y el que es fanático de aventura. A mí me encanta. El que es fanático de aventura y de esos temas, bro, le va a gustar la vaina. Va a conectar. No, y tiene un mambito heavy. Sí, que es lo que te digo. El punto es hacer una vaina, pero meterle la esencia al mambito. Te pa' polé. Es el que graba conmigo, bro. Porque yo, esos tigres, él anda conmigo también. Y yo, esos tigres, no lo dejo fuera de nada. Porque todo el mundo pone su granito. No hay que se entienden. Sí, sí. Ahí, ellos me entienden mi loquera. Sí. ¿Tú estás seguro? Bueno, está bien, vamos a darle. Y al final todo sale heavy. Sí. Gracias a Dios. ¿Qué otras colaboraciones tú tienes pendientes? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Qué tapas? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Ok, vamos por ahí. A mí, bro. Yo me gustaría... Me gustaría que te emocionaste. Bro, lo que yo me gustaría hacer es traer diferentes gentes del género. O sea, un merenguero, ellos hay unos cuantos. Pero a mí me gustaría agarrar un tigre de estos raperos de inglés. Tú imaginas, meter a un Wiz, o a un Jack Harlow, o J. Cole. En una vaina, tú me entiendes. J. Cole es un merengue. Pero, ¿tú me entiendes? Sería una cosa no como tú siempre escuchas el mambo. Una vaina, ya hay que traer diferentes colores, melodías, sonidos. Pero traer esos tigres, el género. Que yo haga un tema con Snoop, con Uncle Snoop. Tú te imaginas. Bro, yo sé que esos tigres cobran sus cuartos. Pero es la visión que yo tengo, ¿tú me entiendes? O hasta bachateros que han pegado. Que se puede hacer una colaboración porque no a todo el mundo le gusta el mambo y el merengue. ¿Tú me entiendes? Pero sí, eso es lo que me gustaría hacer. Traer esa gente. Y los reggaetoneros, claro. Hay un par de tigres duros. Un, qué sé yo, que... Para mí, yo me gustaría traer a Joel y Randy en un tema. Y hicieron, han hecho mambo ellos. Sí, yo sé. Y sería genial escucharlo en mambo otra vez. Me gustaría, exacto. Otra vez con otro color. ¿Tú me entiendes? Eso, tigres. Ellos hay muchos, ellos hay muchos. Yo, por ser fanático de ellos, también un tego. Ese está difícil, pero ese estaría bueno. Es difícil, pero si se llega a hacer, ¿tú me entiendes? Claro. I see it as something big, bro. Yeah. Algo que puede ser... Pero tengo. Y dependiendo del tema, obviamente, puede ser que uno nunca sabe. Eso es verdad. Y entonces, de los merengueros, por cuestión mía, que soy fanático también. Y el propósito, ¿tú me entiendes? Hay unos cuantos, me gustaría hacer un tema con Toño. Que soy un fanático. ¡Tú, cuquito! Estoy fundido con Toño, ¿tú me entiendes? Y, déjame ver, con los Rosarios, obviamente, Toño. Hasta, no sé, hay unos cuantos que yo soy más fanático que otros. Pero con Sergio me gustaría hacer un tema. Él canta y me diga de todo. Que yo estoy enamorando a una hija de él, una vez nací, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Ah, pero está buena la idea. Él tiene la idea. Tú me entiendes. Eso llega. Yo te dije que tengo una musa desde que llegué a Miami, ¿no? Y sí, pero tú me entiendes. Es una cosa que, como fanático yo, y también como amante del merengue, me gustaría hacer algo así. ¿Qué tiempo más o menos tú tienes en la música? Si te digo, ahorita dicen que estoy más viejo. Aproximado, bro. 16 años, 17 años. Ok. Porque yo empecé bien joven en la música. So, yeah, about 17, 17 años más o menos. ¿Qué ha sido la parte más difícil de este proceso? Bro, convertirme de músico a artista. ¿Qué te tocaba? Yo tocaba guira, tambora, conga. Porque yo duré muchos años. Por ejemplo, con Toby, yo duré como 10 años tocando con Toby, haciendo gira y vaina. Y con todos los grupos de Nueva York, los bacheteros, yo llegué a tocar con la mayoría. Un grupo de merengue, hasta con los mismos, los sólidos, Mala Fe, con todo esto yo he tocado. Y con algunos artistas nuevos, yo también he participado con ellos. Por ejemplo, con Alajaza, yo duré como 6 años también. So, convertirte a, no tanto, bro, musical, porque musical es una ventaja que yo tengo, porque sé lo que quiero y vaina así. Pero ganarte el respeto del público y de la gente que termine como artista y no como músico, es una batalla. Hasta que yo tuve que dejar de tocar. Por más vaina, no, yo puedo, tú me entiendes, yo grabo conmigo mismo y con otro artista. Pero esa transición de músico a artista es difícil. ¿Qué tan difícil? O sea, ¿qué tú tuviste que enfrentar en esos días que fue tan difícil? Bueno, bro, lo primero es que cuando yo quería conseguir baile y eso, pero tú no eres el que estabas tocando con vainita. Los otros días aquí, ¿qué es lo que tú vas a llenar aquí? ¿Qué tú vas a hacer aquí? ¿Tú me entiendes? Esa parte, la parte de diferentes artistas, respetarme como artista, porque ellos me ven como músico. No, este tigre es lo que toca, ¿tú me entiendes? Son cosas que, tú, por ejemplo, si yo me voy a presentar en el mismo sitio que uno de ellos, ellos me miran como un regular. Ahora no, ahora no podemos medir heavy. No, y la banda está diferente. Es lo que te digo, ya esos tigres me respetan ya como artista y respetan lo que yo estoy haciendo, mi concepto, mi proyecto y los muchachos. No podemos medir heavy, tranquilos, con respeto. Pero hablando tú de que tú estabas con ellos como tocando cualquiera de los instrumentos, ¿por qué no se ha dado un featuring con cualquiera de ellos? Yo creo que por lo mismo, tal vez, porque que ellos, cuando ellos ven que la cosa está fluyendo, que ellos dicen, no voy a mencionar específicamente, pero me ha pasado. A lo primero yo te veo como una heavy, después te dicen, estoy quillado contigo porque tú no me has tirado para grabar. Porque ven que la vaina va fluyendo diferente. Ahora, también yo soy creyente que el tiempo, el tiempo de Dios, cuando Dios pone la vaina, pasan lo que yo tengo en mi mente. Por ejemplo, con mala fe, yo voy a hacer un tema. Fulanito, esos tigres son míos también, que los conocí en Tropicalísimo también. Perdón, en Back to the Mambo, que hice con Frickeado. Y son unas personas que también me han brindado respeto y ese cariño y creo que se va a dar algo. Qué bueno que tú trajes Back to the Mambo. Y de hecho, antes de entrar al tema, me parecería muy bien y muy chévere que tú puedas grabar con toda esa gente. Primero porque en su momento ellos tuvieron su momento. Sí, 100%. Y ahora no están en su mejor momento, aunque tal vez sigan tocando y eso, pero en cuanto a sonido, a lo que se refiere a sonido. Sí, la red y la vaina no están en su mejor momento porque hay diferentes colores como tú y bueno, ese es otro tema. Según he visto en la red de Frickeado, hay un concepto que van a hacer de Back to the Mambo. Sí. Y que lo van a hacer contigo. Sí. Háblame de eso. No sé la información que yo puedo dar, pero lo que yo sé es que sí, él va a hacer un Back to the Mambo con los muchachos nuevos. Empezando conmigo, pero con los otros artistas, como lo que te mencioné. Pero vamos a hacer unos pop-up shows, a mi entender. Vamos a hacer unos parties más íntimos, de invitación, que podamos, tú me entiendes, que hacer showcase del talento y el proyecto. Bien íntimo con la gente que tienen el kit. No, pero está bien. Sí. Eso es lo que yo sé. Y los fanáticos también, obviamente, del proyecto y de la vaina también. Para compartir con ellos, más íntimo, más, tú me entiendes, más cercano. Y hacer un buen show. Un show diferente, porque voy a hacer una remodelación del repertorio ahora, si me lo permite. Bien. Va a seguir, tú sabes, tirando para adelante. Claro, claro. Yo considero que es una buena idea, especialmente con casos como este género, que ahora mismo no está en el boom, pero eso ayuda a fidelizar a la gente. Claro, cien por ciento. Cien por ciento que sí, pero es algo que yo siento que va a funcionar de buena forma, tú me entiendes. Siempre y cuando todo el mundo ponga de su parte y los muchachos se sigan motivando y vaina, creo que funciona heavy. We get to showcase ourselves a lot more. Yeah. Y va a ser algo exclusivo para el que sea que esté en ese momento. Exacto. Para que se lo goce íntimamente. Tú sabes que yo tengo un concepto de la música y del contenido y de todo lo que tú hagas. Sí. Por ejemplo, tú tienes, vamos a decir, diez personas que te siguen full. Esas diez personas es como lo... para mí funciona como los negocios multiniveles. Esas diez personas agarran y lo compartan en sus redes. Sí. De ellos vamos a decir que tengan cada uno doscientos seguidores. De esos doscientos, tal vez cinco los ven y los van repartiendo. Sí. Y así que se va repartiendo la música y para eso sirve el pop-up. Claro, cien por ciento. Pero ese es de las cosas más importantes, eso. Yo siempre le mando, por ejemplo, los músicos también que son míos, ellos me ayudan con eso. Y es lo mismo que tú dices. Somos diez. Si subimos los diez, de los diez se va, tú me entiendes, y se va regando más. Y así es que en verdad que uno consigue más apoyo del público. So, es un buen concepto. Sí, sí. ¿Qué otros planes a futuro hay? Que ya están casi... Que ya están casi ahí. Bueno, yo tengo un par de featuring. Par de featuring. Por la primicia. Aparte de lo que yo te dije, tengo unos featuring que, por ejemplo, con Luchi estoy cocinando otra vaina, que aparte de eso. Y con fulanito, tengo eso ahí, ahí. Y es porque soy fanático de ellos también. Y yo sé que esos tigres no están en su boom, tal vez, pero... Hay que darle su respeto. Sí, ellos su mérito a lo que ellos hacen y la aplican. Igual con Malafe, que tengo algo, quiero hacer algo con él. Espérate, pero Malafe está postulándose para diputado o para regidor, yo no sé. No, mira. No. Y tú te imaginas que cada vez, señor, y después le digan, dígame la vaca, cántame la vaca ahí. Cántame la vaca ahí. Se va a aquillar, lo va a botar todo. Y nada, bro, y tengo un par de parties, par de eventos, conciertos, parties, conciertos, discotecas. El día 17 de noviembre estamos en el Lincoln Center, allá en Nueva York, que es un evento grande. Gracias a Dios. Y por eso es un evento cómo? En qué consiste? Es un concierto bailable. Y que prácticamente nosotros tocamos y la gente baila la noche entera. Yo no creo ni que haya asiento ahí, bro. ¿Y tú solo? ¿O...? I'm headlining the event. Yeah, por eso que te digo, para mí es una oportunidad, bro, grandísima. Y yo sé que estoy agradecido con Dios, con la persona que también nos contrató, que fue porque vio un video que yo subí en TikTok. There you go. Tú me entiendes? Para que el que no sepa, son conexiones y vainas que pasan. No fue de que yo llamé una vaina. Él, la persona me tiró. Él me dijo, bro, yo me enamoré de este video que tú hiciste y yo necesito que te traigan ese sazón para acá. Y conseguimos ese contrato. Bueno, también el pop-up show está alineado con eso. No te puedo dar la fecha exacta, pero está alineado entre un par de semanas antes de eso. Y seguí tocando, bro. Seguí tocando party. Mira, estamos aquí, vamos a hacer el evento y lo que venga, yo lo cojo. ¿Tú me entiendes? Yo soy una persona que no sale mucho de noche. Ya como que el tiempo de turno mío pasó, pero yo estoy como emocionado por eso. Sí, bro. Aparte de que el evento es un evento, you know, it's big, porque ahí va mucha gente para tú, you can network. Networking. Yeah, you network with a lot of people. Ahí es porque te conocí el año pasado. Exacto, tú me entiendes. Y yo me imagino lo que va a pasar esta noche, tú me entiendes. Que si el año pasado para mí fue grande, yo sé que esta noche, tú me entiendes, va a estar bueno. So, estoy emocionado con eso, pero yo sé que en verdad yo lo que quiero es seguir tocando. Hacer gira, no en los mismos lugares, con todo el respeto del mundo, pero si tú ves que hay personas que hacen gira, ellos van de New York, New Jersey, Boston, PA, y tal vez te hacen par de paris aquí. Yo quiero, dame todos esos estados raros, esos países, tú me entiendes, diferentes. Para llevarle la alegría, el mismo concepto, esa gente que conecta con eso, pero al final. Porque hay que venderlo para allá. No, es que, mira, yo te voy a decir algo, y eso va con la música y con el contenido. Lo único que la música es un poquito más difícil, por el hecho de que, ok, yo puedo pagarle promoción a la música, pero si no gusta, no gusta. No, exacto. Es la realidad. Es verdad, sí. Pero, para yo poder saber de ti, yo tuve que haber escuchado que alguien te posteó o que alguien pagó una publicidad para yo escucharte. Exacto. Entonces, si tú tienes una gente que te puede ayudar a eso, tú tienes las redes, las redes te pueden llevar un punto, pero si tienes una gente que te puede ayudar y te puede colocar en ese sitio, eso es lo mejor que te puede pasar como artista. Sí, definitivamente. Tienes que confiar en ti. Claro. La persona que lo va a hacer tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en ti. Sí. Que that's essential, bro. Es tener fe en lo que tú estás haciendo. Tú me entiendes, esa energía, it rubs off. It does. It rubs off. Bro, tú, ese conference, esa manera que yo voy a romper. Y bueno, ahorita aquí vas a romper porque se va a romper. Olvídate. Ahí me escribió un panel otro día y me dijo, mira, ¿qué tú quieres hacer con tu podcast? Y yo, yo quiero ser grande. Dice, amanece mañana y dice que tú eres el mejor podcaster de todo el tiempo. Y quédate con esa mentalidad para toda la vida. Para que tú veas cómo va a llegar la cosa a tu vida. Es verdad, es verdad, bro. Tú te dices el mejor. O eventualmente, no que tú vas a ser el mejor, pero tú cargas esa energía contigo. No, ese tío es el mejor. Ahorita dicen así mismo. Manifest. Exacto, bro. Manifest, bro. Porque es verdad, esa vaina es importantísima. Esa energía, bro, es rubs off. Todo el mundo, después ahorita, todo el mundo está con esa misma energía. Esto se va a pegar porque se va a pegar. Y punto. Y ya. Luego, lo único que puede pasar es que se pegue. Y ya. Y si no se pega, vamos a hacer que se pegue. Sí, vamos a hacer que se pegue. Vamos a darle hasta que no haya más. ¿Tú me entiendes? Pero es heavy. Es el flow de la vaina. ¿Dónde te gustaría tocar? ¿Dónde sería el último punto que te gustaría tocar? O sea, como el ultimate place that you would like to be playing. Ah, man, bro. Nosotros en camino para acá, que vimos el hard rock aquí también. Pero para mí, bro, conciertos masivos. Yo me gustaría hacer vainas grandes, bro. Que cuando yo haga así. Eso ya cuando uno pega un tema. Cuando tú haces así y tú no tienes ni qué cantar. Que la gente cante. Sí. Por ti. Pero, bro, como de mi crianza siempre ha sido la meca de la vaina es Madison Square Garden. Yeah. MSG. No, no digas Prudential, serio. Ya sabes que está bien heavy. Y ahora MetLife. Tú tocas un MetLife, bro, that's big. Tú tocas un Mela o los conciertos que esa noche tiene en Dubái también, que son grandísimos. Ahí es que me gustaría llegar. Me gustaría llegar a ese punto. Hacer gira también de esquina a esquina. Si Dios lo permite. Porque yo viví eso mucho como músico, bro. Sí. Viajando, nosotros hacíamos gira, bro, de Miami, empezando de la punta de Nueva York hasta Miami, aquí. Estado por estado, Ivana, ciudad por ciudad. Y yo quiero revivir esos momentos con este proyecto. Real. ¿Viste el venue nuevo de Las Vegas? No. Tú, esas son motivaciones, bro. Ahorita yo busco eso y digo, ok, ahí es la baile. Yo te lo voy a enseñar. Loco, ese venue está, es lleno como una esfera, para que la gente entienda. Y está lleno como de pantalla. Y se ve así. Pero una vaina monstruosa. Ellos hicieron el primer concierto en estos días. Yo te lo voy a enseñar ahorita. Tú te imaginas la magnitud de producción que se puede hacer ahí, bro. Yo me imagino. Tú me entiendes. Eso es lo que yo quiero, bro. Deja a ver si yo lo encuentro. Saquete de vaina, como dice. Oye, yo vi ese video, yo vi ese video el otro día, y estaba vuelto loco. Porque yo dije, o sea, como psicológicamente. Sí, es impresionante eso. Bro. Eso está crazy. Suena más pantalla ahí. Bro, mira, yo hago una vaina ahí. Que cuando me entran esos mamos, la gente como que se falla en una euforia. Tú me entiendes. Wow. Ey, that's fire, bro. It's real dope. Está, está, está. Está duro. Tú me entiendes. A mí me gustaría hacer vainas así. Las discotecas son heavy. Tú me entiendes. Bacanísimo. Yo gozo, se bebe. Tú sabes. Sí, eso es para empezar. Pero llegar a ese punto. Conciertos masivos, vainas afuera. Conciertos, conciertos. Los bailes, I love them. Porque eso es ahí que yo me siento criollo. Me siento en mi... Tú me entiendes. Sí. Pero conciertos. Es el flow. ¿Qué tú no harías para pegarte? La mayoría de las bailes que estás haciendo tú en el mundo. No, bro. Yo... Yo tengo morales. Así que se dice morales. Morales. Sí, yo tengo un par de bailes que yo no... Por ejemplo, tú no me vas a ver con la uña pintada a mí. Never. Eso es lo más que tú vas a ver. Míralo ahí. Click. Vainas así. No creo que me pondría un vestido tampoco. No creo que filmaría con... X personas. O X, X diquera. Tú me entiendes. Que yo sé que son cosas... No muy very good. No muy very good. No muy very good. Right. Como te dije. Una mayoría de las bailes que estás haciendo... Farándula. Para poner todo lo sencillo. Farándula y chisme. No me gusta. No me gusta. Son iguales. No me digan que yo... Que soy esto. Que soy lo que hice. Que estoy hablando de esta persona. No me gusta esa barra. Por ejemplo. Tres raperos que tú no... Tres mameros que tú no respetas. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira. Los otros días salió el cata. Dije que no. Que va a hacer porno ahora. Sí. Filmó. Dije que... I was like... ¿En serio loco? No hombre bro. No, no, no. No es mi forma. No es mi forma. Y hay par de... No. Yo me voy a reservar mejor. Porque después dicen que uno es malo. Fue para joder. No. Pero yo no quiero que tú me respondes. No. Pero por ejemplo. Hay tigres que se embasan en que todo tiene que ser sonido. Todo tiene que ser sonido. Y esa no es mi forma de ser. Yo prefiero que escuchen mi música. Y no digan que... El freno está pegado. Pero fue porque se chulió un hombre allí. ¿No me entiendes? Y... Y está bien. ¿Qué va a poner y qué? Sí. Y Tontón, ochenta. ¿Tú te recuerdas de lo que salió? Dije... Dije, pa. Y cúseme. Salió homosexual. Sí. Y ahora dije que no. No, que eso fue para sonido. Yo no quiero ese tipo de sonido. Eso se va. ¿Sabes lo duro que saliste de ese hoy? Sí. Sí. Por más que digan, Tontón como quiera. Hizo lo que hizo. Ey, pero lo del cata son 50 millones. ¿Y tú no lo piensas? 50 millones. No, hijo. Vamos a hacer otra vaina mejor. No sé. Búscame otra forma. Búscame otra forma. Sí. Son muchos cuartos, ¿oíste? Pero... Búscame otra forma. Son 50. No, muchacho. No, mira. Mira, también Tulile. Que los otros días salió en una caja de Barbie. ¿Tú viste eso? No, no, Tulile. No, no, vi. Pero eso no era nuevo en él. ¿Por qué lo usaba vestido desde los 90? Pero que... Ok, en esos tiempos era, like, oh my God. ¿Tú me entiendes? Pero hoy en día la gente lo ve como que es de payaso. Y te amo, Tulile. Tú eres mío. El rey es mío, mío, mío. Pero nos salió medio fuerte ahí. Pero él, por ejemplo, yo soy creyente en que la juventud es lo que pega. Las chamaquitas. Onde están las chamaquitas. No tanto las chamaquitas, pero la juventud, tú sabes. Sí, sí, sí. Hay mujeres de 25 años que van a ver eso y no van a decir, déjame escuchar un tema de él. ¿Me entiendes? Sí. Pero todo el mundo, cada quien con lo de ellos. Bueno, de hecho, hablando en serio, Tokicha, por ejemplo. Tokicha está pegada más como contenido que es un punzi que en sí. Sí, ella ha pegado un par de temas. Pero no como su imagen. No, no. Lo que ella vende es otra vaina. Sí. Y a veces es intenso. Pero le brega. ¿Tú me entiendes? Sí. Ella es la voz de las mujeres que son shy. Las mujeres tímidas. No, yo creo que es más del queer. Ah, pues también. Sí, eso lo voy a querer. Ella viene siendo como la Madonna Dominicana. Eso es lo que ella quiere vender. Sí. Y lo veo, y lo veo, tal vez. Sí, sí. Le está funcionando. Le está funcionando. Conocí a Madonna. Exacto. Tú ves, hay un par de bares que hacen Tokicha que yo tal vez no llego ahí. No, porque ya después que yo soy papá y bares, yo le he bajado a mi loquera. Si yo fuera el tipo que era de Rulay. ¿Qué tú hacías antes? ¿Qué tú hacías? Yo gozaba la vida. Yo gozaba la vida. Bueno, yo era más Rulay, yo no le paraba. Sí, yo estaba más joven. Tal vez tuviera un contenido fuerte, Gata y Gol y Faga ahora, si yo fuera el que era. Ah, pues tú no puedes criticar a la del Cata, pero el Cata es por su menudo. Pero él... ¿Qué te digo, mano? ¿Está bien? No, pero es que ve que yo no soy ya. Eso tiene para mí... Yo prefiero que la gente escuche mi música. Son 50. No. Porque mira, lo que yo quiero vender es mi música. Al final, así es que tú duras. Claro, estoy de acuerdo. Él puede hacer un sonido por lo que va a ser, pero ese sonido... Como quien dice... Él está pagando por la primera plana o lo que sea, pero después eso se va. Eso se va. Y queda tú en cuero en todos los lados. ¿Estás mentir? Eso no se va. Entonces, hay más habla que tú no puedes hacer, porque you can't take it back, bro. No, y más ahora, en el tiempo del contenido. Todo lo que tú subes a las redes se quedó ahí, aunque tú lo borres. Ah, no, antes quien sea. El que menos tú piensas te tiene grabado con teléfono. Sí. Mira, aquí estaba este. Sí, sí, sí. De verdad, estoy de acuerdo. Hay que protegerse, que estaba ahí. Hay que protegerse. Ya estoy curado. Ay, coño. Loco, te agradezco de verdad tu tiempo. Te agradezco que dijiste que sí de una vez y que coordinamos de una. O sea, estamos para eso, bro. No, no, no. Estamos... A eso fue que yo vine. Tú sabes que yo vivo en Naples. Sí. Y a eso fue que yo vine. Yo me voy a pasar tres, cuatro días grabando contenido, conociendo gente, haciendo networking, porque de esa es la manera que yo puedo tratar de escalate my podcast. Claro, bro. Y esa es la manera. Ahí es tirar para adelante. Tira para adelante. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Oh, igual, igual. Yo me lo vacilé. Todo heavy. Como yo le dije, bro, yo voy a vacilarme el día de arriba abajo. Grabar contenido. Si hay que hacer otra entrevista, la hacemos. Si hay que ir a otro pari, lo hacemos también. Sí, sí, sí. Y me avisa que estoy para todo. No, y tú andas con un videógrafo que eso te ayuda a pilas. De ahí tú sacas pilas de contenido también para las redes. Sí, vienen un par de contenidos. De eso ustedes pueden esperar mucho, de este servidor, de mucho contenido. Siempre ando con el que yo le digo, el mejor, David García Miriam, que también lo conoce como Típico Nation, que ese es otro. Que conoce la intensidad de lo que yo quiera hacer y él no me deja solo. Es más, él me cocotea a mí. Lojo, tiene que ver de la pila. Él me llama. ¿Tú subiste el video? No. ¿Por qué? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Es más, lo voy a subir yo. Está bien, mete mano. Y termina él subiendo toda la vaina. Tú sabes que ya para cerrar, a uno le hace falta una gente así. Sí. Que esté pendiente de ti todo el tiempo. Y que te diga, loco, ¿qué pasó? Muévete. Tiene que tener un combate de gente que creen en ti y siempre van a velar por Si no es él, es el que toca cachimbo conmigo, Papu Lee. Si no es él, es el tamborero, bosta. El bajita. Loco, esos tigres toitos me llaman. Eh, loco, el tema, dime. Sí. ¿Se puede decir más la palabra? Sí, 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 diga. Loco, Papu Lee me dice, tú estás comiendo m***a. Tú, yo no sé, tú como qué. Y después me pone loco, me cocotea que yo loco voy para mi casa y me siento delante de la computadora. Papu Lee no me va a decir nada, güey. Tú vas a ver. Le voy a mandar cinco temas para que lo graba. Como los muchachitos. Sí, loco. A veces eso, los tigres, los músicos que trabajan conmigo, que trabajamos juntos. Ellos a veces me cocotean más que los que tienen años conociéndome, que son mis panas. Ellos me cocoten diferentes vainas, pero con el proyecto son estos tigres. Lo que pasa es que ellos ven que esa va a ser su... Si la vaina, cuando llegue y ellos están contigo, esa va a ser su guía de ingreso. Es que nosotros estamos juntos, olvídate de eso. Si ganamos, vamos a ganar todos juntos. Si perdemos, pierdo yo, tranquilo. Yo voy a asegurar que ustedes estén bien y yo resuelvo, tranquilo. ¿Y esa es la actitud? Sí. ¿Esa es la actitud realmente, oíste? Sí, si Dios nos permite, esto va para largo. Vamos a echar para adelante. Bueno, loco. Gracias, güey. Nuevamente. Gracias a ti, güey. Cuenta conmigo para lo que sea. Cuando la vaina prenda de nuevo, que lo prendamos los dos, entonces volvemos y hacemos otro coche. Venimos, lo hacemos en una mansión heavy, compadre. O si no, yo voy a Nueva York. Yo tengo un viaje pendiente. Cuando tú estés allá, tú me llamas. Sí, yo también. Lo que sea, lo que tú necesites aparte de mí, lo que yo pueda darte a la mano, tú sabes que estamos en la orden. Te agradezco mucho el tiempo y hasta la próxima. Señores, peace. Gracias por escuchar mi podcast. Seguirme en YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, as Willy Mena G, Willy Mena Uncommon. Muchas gracias.